Y le digo a los trabajadores, y lo digo aquí porque lo dije el otro día cuando me reuní con mis compañeros de la Confederación General del Trabajo cuando junto con los empresarios vinieron acompañados por el Ministro de Economía y el Ministerio del Trabajo para anunciarnos que numerosos e importantes gremios habían una vez más acordado paritarias libres. Se los dije en el salón, Eva Perón, espero que sigan pidiendo y luchando como lo han hecho durante la gestión de Néstor y la mía, porque si no lo hacen yo le voy a decir a los trabajadores que cambien de dirigentes para que sigan teniendo los mismos derechos, los mismos beneficios.